Pedro Correa a lo que menos le tiene miedo es a los muertos, los ve a diario y en primera fila. Es cremador hace dos años en el Campo Santo Parque de la Paz en la Aurora Daule, pero ese tiempo de experiencia no fue suficiente para lo que se vivió en los días más críticos de la pandemia. Asegura que nunca imaginó que iba a incinerar tantos cuerpos seguidos. Diariamente creábamos 12 cuerpos, a lo largo fueron como más de 200 cuerpos. ¿Cuándo normalmente a diario cuánto quema? Dos o tres diarios. Y afuera nosotros tal vez pensamos, ya vamos terminando y de un momento a otro llegamos muchísimos más. Normalmente no vestía este overol blanco, ahora lo hace para evitar contagiarse de coronavirus, incluso hasta cambió el proceso para manipular los cadáveres. Normalmente usted me dice que revisan un cuerpo antes de ingresarlo al horno, pero ¿cómo era durante la pandemia? Los cuerpos venían en cofres, pero venían en funda, entonces igualmente venían etiquetados y no procedía y cremaba de esa forma. ¿No podían tocar el cuerpo? No, no podíamos, no teníamos la autorización de tocarlos. ¿Pero era por temor al contagio? Por supuesto. Cremar un cuerpo toma dos horas. Ahora saquemos la cuenta. Este horno durante la pandemia pasó prendido 24-7 y es que fueron jornadas largas, tan largas que este horno llegó a sobrecalentarse. Era extremadamente caliente aquí adentro, tan caliente que por dentro estamos sudados, empapados de sudor. Es tan caliente que no podríamos estar tan cerca. ¿Como estamos ahora? Como estamos ahora. ¿Estás hasta bajo de peso? Claro, me deshidrate un poco. Con este rastrillo como de dos metros, se limpia la cámara una vez que el cuerpo fue cremado. Pedro camina con pasos de plomo. Solo desea que esos días de pandemia no vuelvan, porque una cosa es no tenerle miedo a los muertos y otra muy distinta, el no temer a la muerte. Gracias por ver el video.